Música 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 A mi puida hoy la mucayala Hoy amar, con tu rello le viste de redala Hoy amar, con tu rello le viste de redala Que van a correr piriti Que van a correr piriti Hoy amar, con tu rello le viste de redala Hoy amar, con tu rello le viste de redala A mi cirla me dolar más allá la hago Hoy su labo en tu rello le viste de redala A mi cirla me dolar más allá la hago Hoy amar, con tu rello le viste de redala Hoy amar, con tu rello le viste de redala Música Música Hoy amar, con tu rello le viste de redala Hoy amar, con tu rello le viste de redala Hoy amar, con tu rello le viste de redala Un torero le viste de resalar 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 Ah, ah, ah